Amigas y amigos que viven en nuestra maravillosa ciudad de Querétaro, decidí iniciar la campaña a la presidencia municipal junto a mi compañera de vida y de mil batallas, en equipo, en familia, como un mensaje y un símbolo. Esta elección se trata de preservar la calidad de vida de las familias y de los hogares. Se trata de que la gente esté sana, que gane bien, que vive en paz. El hogar es la gran fábrica de sueños, de valores y de solidaridad. La familia es nuestro refugio en los tiempos duros, difíciles, como son los que hemos vivido en los últimos meses. Salir de esta crisis como lo estamos haciendo, implica poner en el centro de toda acción pública a las familias y a los hogares. Por eso les agradecemos de todo corazón que nos permitan acceder a sus hogares a través de este mensaje. Lo hacemos en el primer minuto que nos permite la ley. Primero, porque toda mi vida he sido respetuoso de las normas. Y segundo, porque para servir a ustedes, a las y los ciudadanos, no hay tiempo que perder. Provemos de una cultura del estudio, del trabajo y de resultados. Hoy les pido renovar su confianza porque nos quedan tareas por delante que debemos cumplir para estar mejor. He visto de cerca el sufrimiento de las personas, la angustia de la enfermedad, la pena de perder a sus seres queridos, la incertidumbre de perder el empleo, de cerrar tu negocio o de ver reducido tu ingreso. Hemos visto de cerca el rostro de preocupación de muchas personas por el futuro inmediato de sus hijas e hijos, de sus padres y de sus familias. Hemos respondido oportunamente y por eso no tengo duda alguna. Estaremos mejor. Sé qué hacer y lo hemos demostrado. Saldremos adelante. Ese es el carácter que se ha forjado en nuestra sociedad. Lo hemos vivido en nuestra historia y lo seguiremos haciendo. Los invito a reconciliarnos como comunidad con la certidumbre y con la confianza de que esta ciudad, tu familia, tu empresa, tu negocio y el orden, seguirán siendo vanguardia, ejemplo y orgullo de todo México. En estos momentos, dividirnos como sociedad sería faltarle al respeto a los médicos, a los trabajadores del sector salud y a los de los servicios públicos, quienes cada día se exponen por salvar a nuestras familias de esta pandemia. Su esfuerzo nos invita a luchar unidos para superar la adversidad y por eso haremos un memorial que nos recuerde a las víctimas y honre a quienes han defendido valientemente a nuestra comunidad con su invaluable servicio. Esta experiencia nos recuerda que nos necesitamos unos a otros para permanecer y seguir creciendo. Y eso es lo que les pido. Mantenernos juntos, fuertes y unidos para seguir construyendo un Querétaro próspero con oportunidades para todos. Construiremos juntos una campaña de propuestas. presentaremos programas concretos, responsables y serios para decirles cómo sí podemos tener una mejor calidad de vida en nuestras colonias y en nuestros hogares. Cómo sí podemos elevar el ingreso que llevamos a nuestras casas. Y cómo sí podemos vivir más seguros. Ofrezco un camino para que las familias de nuestro municipio de Querétaro vivan mejor. No hay tiempo que perder ni talento que desperdiciar. Este es el proyecto de todos los que queremos que a Querétaro le siga yendo bien. Trabajaré sin descanso. Tenemos que defender lo que hemos logrado con tanto esfuerzo y decir no a la ocurrencia, no a la improvisación y no al rencor. Lamentablemente en otros estados hemos visto cómo esfuerzos y logros de años pueden ser destruidos en meses. No permitamos que eso ocurra aquí. Es momento de cerrar filas por el bien común, lo que significa que debemos voltear a ver al otro, acercarnos al vecino, apoyar a los estudiantes, confiar en nuestros jóvenes, respetar e impulsar a nuestras mujeres, honrar a nuestros adultos mayores, así como apoyar a los padres de familia que día a día luchan, se esfuerzan y dan el alma por los suyos. Esta campaña es por el bienestar de las y los queretanos, de las familias y de todos los hogares. Por eso, va contigo, va con todo y va por Querétaro. Este 6 de junio, vota Luis Nava, vota PAN.